Buenas noches, gracias a vos No las presento, salte con fritas Grave tu nombre y el mío en las arenas del mar Y un juramento que nunca me atrevería a jurar El viento como el olvido, la venita se llevó Y ahora se ha vuelto arena lo que juramos tú y yo No me le prometas a nadie que nunca lo olvidarás Porque el amor es eterno y nuestra vida es fugaz Y nunca te de olvidar en la arena me escribía El viento lo fue borrado Y estoy más solo guiando el mar El viento lo fue borrado Y estoy más solo guiando el mar Qué lindo cuándo una vez Un beso de mediodía Se abrió tu boca en un beso Como un gamasco lleno de tu mujer Se abrió tu boca y besó Como un damasco lleno de miel Herida la gente nunca Que lastima sin dolor No tengo miedo al infierno Con tu recuerdo lleno de sol No tengo miedo al infierno Con tu recuerdo lleno de sol Quisiera que coches tuya Quisiera volverte a ver Sonreír frente a la espuma Tu pelo suelto en el viento Como un torrente de trigo y luz Tu pelo suelto en el viento Como un torrente de trigo y luz Yo sé que no vuelves más El verano y amado Pesada en el viento Y entre la boca y el duiento En el corazón Pesada en el viento Y entre la boca y el duiento Corazón, vueltita. Corazón, vueltita. Corazón, vueltita.